Los trámites que se van a poder hacer en los bancos van a ser retirar las tarjetas de débito, crédito emitido, renovación de plazos fijos y todo aquello, aperturas de cuenta corriente, todo aquello que sea intervención de la gente, de nuestros administrativos. Eso sería. Las cosas que no van a poder hacer serían no el pago del impuesto o servicios por ventanilla, extracción o dinero en el depósito, eso no se va a poder hacer, ni tampoco las transferencias. Solo se va a permitir el pago por ventanilla, en este caso, a todos los jubilados y a todos aquellos que tengan planes especiales que su dinero esté en la cuenta. El Banco Central ha dispuesto que el día lunes tendríamos que ir nada más que los ceros y los unos. Entonces, como acá a San Luis nosotros tenemos una modalidad distinta donde ese día salen las más que los pares, deberán tener en cuenta que ese día se va a atender nada más aquellos que hayan solicitado su turno y que tengan el número cero, porque cero es par. Entonces, eso les van a permitir. Los del día uno deberán esperar el día martes, ¿no es cierto?, pidiendo también el turno correspondiente para que los puedan atender. Van a haber algunas líneas ahí rotativas y va también a haber el vía correo, ¿no es cierto?, a los fines de que les van a dar el número correspondiente para que realice el trámite. De esa forma, los van a poder atender. De otra forma, no los van a poder atender porque el banco no les va a permitir el ingreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!